... Nuestra recorrida por los astilleros del interior nos trajo en esta oportunidad hasta Paraná... ...donde vamos a ver en detalles y por supuesto vamos a probar... ...el Pontón Lerch 240. Se trata de una embarcación de aluminio naval, última tendencia en catamaranes de placer en Estados Unidos. Tiene una eslora de 7 metros 22, una manga de 2 metros 44... ...y está construido bajo estrictas normas de calidad y certificado por Prefectura Naval Argentina. Comienzo mostrándoselos desde la rampa de Pro a un espacio muy interesante por sus características que quiero destacar. Por acá se puede embarcar y desembarcar aún en costas desfavorables de forma rápida, segura y cómoda. Es una embarcación diríamos inclusiva ya que se adapta para tripulantes con movilidad reducida... ...algo impensado en otros conceptos de embarcación y que en los pontones esto se ha resuelto muy fácilmente. Ahora estoy en el interior una especie de living gigante con comodidades desarrolladas a lo largo de algo más de 17 metros cuadrados. Los amplios sillones que pueden dar comodidad a nueve pasajeros tienen disponibles una dinette en cada banda. Vemos ahora un completo espacio gourmet con cocina, parrilla a gas, bachas de lavado y frigo bar. En el sector de Popa tiene un salario con dimensiones con capacidad para cuatro personas. Y bajo el solarium, otra de las sorpresas del Pontón Lerch 240. En pocos segundos podemos armar un baño con un hilo de oro que tiene descarga directa y además se arma también como vestidor. El piso de la embarcación está construido íntegramente en aluminio, por ende libre de mantenimiento. En este caso está revestido con PVC símil o imitación madera. Toda la embarcación puede quedar íntegramente protegida por el sol ya que posee un sólido arco de radar como eje de dos bimines retráctiles. En este caso lo estamos viendo con uno de ellos. El puesto de mando ubicado sobre la banda de estribor tiene una butaca realmente muy cómoda, con buena sujeción y con todas las regulaciones posibles. Nos deja adelante de un gran tablero con protección de un parabrisas de policarbonato y la disponibilidad de todo el instrumental necesario para motores y navegación. ¿Qué habilitación tiene el Pontón? Es decir, ¿por dónde puede navegar concretamente? Bueno, los Pontones Lerch están habilitados por Prefectura Naval Argentina con navegación costera restringida. Lo que permite es el traslado en todas las aguas abiertas del país e inclusive el cruce al vecino país uruguayo. ¿Qué diferencia hay entre una embarcación íntegramente de aluminio como es esta con respecto al plástico fibra de vidrio reforzado? Yo creo que una de las características fundamentales es el bajo peso que tiene, mantenimiento prácticamente nada, porque el aluminio es un material que no se degrada ni sufre. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo. Sergio, ¿en qué versiones se presenta el Pontón Lerch 240? Bueno, en principio es la versión full que es la que estamos navegando hoy y el modelo hardtop que es de techo y baño rígido. ¿Cuáles son a tu criterio las comodidades sobresalientes del Pontón? Mirá, una de las características a mi criterio más destacable es el despegue que tiene toda la parte de sillón o sofá en el perímetro de la embarcación respecto a piso. Lo cual permite una posición absolutamente cómoda para estar sentado, lo mismo que el solarium de popa de prácticamente cuatro plazas. Marca la diferencia con respecto a otras embarcaciones. ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie? Traen de serie un equipamiento full, o sea, traen una cocina a gas, una pileta lavamanos, una heladera portable y el único opcional que podría ser tenido en cuenta es una heladera a 12 o 24 volts. Así como la barra de Weibor que sostiene la tolilla B-mini y el baño compartimentado. Ahora en Paraná vamos a probarlo, así les transmito mis impresiones. Ahí estoy a 4.000 vueltas, esta es la potencia de crucero y el velocímetro dice 32 kilómetros por hora. Lo vamos a poner a fondo así lo va a ir navegando. Vamos a hacer unos giros a ambos lados y ver cómo se comporta. Estoy en el Paraná navegando con un poquito de oleaje, fíjate cómo entra en la ola. Muy suave. Compartivamente y sin hacer números, una embarcación monocasco de este porte con respecto al pontón. La realidad es que la superficie aprovechable del pontón, son 7 metros 22 de lora por 2 metros 44, netamente aprovechable, lo cual da un metraje cúbico que una embarcación convencional no lo podría permitir. O sea, si tenemos que establecer una comparativa con un barco de 24 pies que a lo mejor sería lo ideal, estamos hablando de un costo ínfimo. Sergio, muchas gracias por todo lo que nos has contado sobre el pontón Lerz de 240 y te hago entrega como hacemos habitualmente en Esloras, las gafas de Unión Pacific. A ustedes un placer recibirlos en nuestra zona y cuando gusten los esperamos por aquí. Gracias a vos. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Después de probar el pontón Lerz 240, les hago una síntesis de todo lo visto y hablado y la comienzo como siempre enumerando las características generales de este producto. La eslora es de 7 metros 22, la manga 2 metros 44, calado sin motor 20 centímetros, depósito de combustible para 95 litros, el rango de potencia admisible va desde los 90 a los 175 HP y está habilitado para transportar 9 pasajeros. Hablemos de la construcción y aquí cabe destacar que el astillero Lerz es el primer astillero habilitado en el país para la construcción de estas embarcaciones. El Lerz 240 básicamente está constituido por dos pontones construidos en aluminio naval que se unen mediante un sistema de soldadura calificado a una estructura transversal que sostiene la nave y el basamento del motor. El piso también es de aluminio, como ya les mencioné, y cabe destacar que absolutamente todos los accesorios fueron diseñados y construidos por la marca. Este tipo de catamarán sorprende con su navegación. Además de ser apto para aguas poco profundas, tiene un comportamiento increíble en cualquier condición. Corta la ola de un modo altamente eficiente y mantiene sus condiciones marineras aún en presencia de oleaje, ya que al tener dos cascos y una considerable manga posee una gran estabilidad. La sensación a bordo es de absoluta seguridad, además claro del espacio y confort que muestran las imágenes. Cuando no lo usamos por su diseño y bajo peso, se puede cargar y transportar en un trailer con facilidad. Piensen que 2,44 metros de manga es una medida igual o menor a muchas lanchas de 21 pies de nuestro medio. Lo probamos con un Suzuki 4 tiempos de 150 HP de potencia y hélice de 21 pulgadas. Este motor tiene 4 cilindros en línea y un desplazamiento de 2.867 centímetros cúbicos. Un motor con un rendimiento increíble. Vemos ahora un poco las velocidades que registramos durante la navegación. A 4.000 RPM promediamos 32 kilómetros por hora. El régimen máximo del motor fue de 5.800 vueltas, donde la velocidad final fue de 48 kilómetros por hora. El consumo estimado a potencia de crucero en esta embarcación estaría en el orden de los 18 a 22 litros hora, según las condiciones de navegación. Concluyendo, el Pontón Lerge 240 es un gran exponente de un concepto de embarcación que sintetizo con tres virtudes. Confort, seguridad y calidad de navegación. Comunidadnautica.com Sumate. Sé parte de este mundo. Comunidadnautica.com